Ya se fue el sol, llegó la lluvia, yo solo quiero ir al parque a jugar, divertirme y también disfrutar, así que lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, yo quiero ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, vete ya y déjame jugar. Lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, yo quiero ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya, yo solo quiero jugar y disfrutar, así que lluvia, lluvia, vete ya, quiero ir al parque poder pasear, lluvia, lluvia, déjame en paz. Lluvia, 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 vete ya, lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, yo quiero ir a jugar, así que lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 ll